El Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación presentan la adaptación radiofónica del Llano en Llamas de Juan Rulfo. Hoy con el cuento Lubina. De los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado de esa piedra gris con la que hacen la cal, pero en Lubina no hacen cal con ella ni le sacan provecho. Allí la llaman piedra cruda y la loma que sube hacia Lubina la nombran cuesta de la piedra cruda. El aire y el sol se han encargado de desmenuzarla, de modo que la tierra de por allí es blanca y brillante como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer. Aunque esto es un puro decir, porque en Lubina los días son tan fríos como las noches, y el rocío se cuaja en el cielo antes que llegue a caer sobre la tierra. Y la tierra es empinada. Se desgaja por todos lados, en barrancas ondas de un fondo que se pierde de tan lejano. Dicen los de Lubina que de aquellas barrancas suben los sueños. Pero yo lo único que vi subir, me acuerdo, fue el viento entre Molina, como si allá abajo lo tuvieran encañonado en tubos de carrizo. Un viento que no deja crecer ni las dulcamaras. Esas plantitas tristes que apenas si pueden vivir un poco untadas a la tierra, agarradas con sus manos al despeñadero de los montes. Solo a veces, allí donde hay un poco de sombra, escondido entre las piedras, florece el chicalote con sus amapolas blancas. Pero el chicalote pronto se marchita. Entonces, uno lo oye rasguñando el aire con sus ramas espinosas, haciendo un ruido como el de un cuchillo sobre una piedra de afilar. Ya mirará usted ese viento que sopla sobre Lubina. Es pardo. Dicen que porque arrastra arena de volcán, pero lo cierto es que es un aire negro. Ya lo verá usted. Se planta en Lubina prendiéndose de las cosas como si las mordiera. Uy, y sobran días en que se lleva el techo de las casas como si llevara un sombrero de petate, dejando los paredones lisos, descobijados. Luego rasca como si tuviera uñas. Así. Uno lo oye a mañana y tarde, hora tras hora, sin descanso, raspando las paredes, arrancándote catas de tierra, escarbando con su pala picuda por debajo de las puertas, hasta sentirlo bullir dentro de uno como si se pusiera a remover los gosnes de nuestros mismos huesos. Ya lo verá usted. El hombre aquel que hablaba se quedó callado un rato, mirando hacia afuera. Hasta nosotros llegaba en el sonido del río pasando sus crecidas aguas por las ramas de los camichines. El rumor del aire moviendo suavemente las hojas de los almendros, y los gritos de los niños jugando en el pequeño espacio iluminado por la luz que salía de la tienda. Los comienes entraban y rebotaban contra la lámpara de petróleo, cayendo al suelo con las alas chamuscadas. Y afuera seguía avanzando la noche. ¡Oye, Camilo! ¡Mándanos otras dos cervezas más! Otra cosa, señor. Nunca verá un cielo azul en Lubina. Allí todo el horizonte está desteñido, nublado siempre por una mancha caliginosa que no se borra nunca. Todo el homerío pelón, sin un árbol, sin una cosa verde para descansar los ojos, todo envuelto en el calín ceniciento. Pero, usted verá eso. Aquellos cerros apagados como si estuvieran muertos. Y a Lubina, en el más alto, coronándola con su blanco cacerío como si fuera una corona de muertos. Los gritos de los niños se acercaron hasta meterse dentro de la tienda. Eso hizo que el hombre se levantara, fuera hacia la puerta y gritara. ¡Váyanse más lejos! ¡No interrumpan! ¡Sigan jugando, pero sin armar tanto alboroto! ¡Sigan jugando, pero sin armar tanto alboroto! Pues sí, como le estaba diciendo. ¡Camilo, ¿qué pasó con las cervezas? Allá en Lubina llueve poco. A mediados de año llegan unas cuantas tormentas que azotan la tierra y la desgarran. Es bueno ver entonces cómo se arrastran las nubes. Cómo andan de un cerro a otro dando tumbos como si fueran vejigas inflaras, rebotando y pegando de truenos igual que si se quebraran en el filo de las barrancas. Pero después de diez o doce días se van y no regresan sino al año siguiente. Y a veces se da el caso de que no regresan en varios años. ¡Ay, sí! Llueve poco, tan poco o casi nada, tanto que la tierra además de estar reseca y achicada como como cuero de viejo se ha llenado de rajaduras y de esa cosa que allá llaman pasojos de agua que no son sino terrones endurecidos como piedras filosas que se clavan en los pies de uno al caminar como si allí a la tierra le hubieran crecido espinas como si así fuera. bebió bebió la cerveza hasta dejar solo burbujas de espuma en la botella y me siguió diciendo por cualquier lugar que se le mire Lubina es un lugar muy triste. Usted que va para allá se dará cuenta yo diría que es un lugar donde anida la tristeza donde no se conoce la sonrisa como si a toda la gente le hubieran entablado la cara y usted si quiere puede ver esa tristeza a la hora que quiera el aire que sopla allí la revuelve pero no se la lleva nunca está allí como si allí hubiera nacido y hasta se puede probar y sentir porque está siempre encima de uno apretada contra uno y porque es oprimente como una gran cataplasma sobre la carne viva del corazón dicen los de allí que cuando llena la luna ven de bulto la figura del viento recorriendo las calles de Lubina llevando a rastras una cobija negra pero yo siempre lo que llegué a ver cuando había luna en Lubina fue la imagen del desconsuelo siempre pero tome su cerveza veo que no le ha dado siquiera una probadita tómesela o tal vez no le gusta tibia como está es que aquí no hay de otra yo sé que así sabe mal que agarra un sabor como miados de burro aquí uno se acostumbra a fe que allá uno ni siquiera esto consigue y cuando vaya a Lubina la extrañará porque allí quiero decirle no podrá probar sino un mezcal que ellos hacen con una hierba llamada hojas y que a los primeros tragos a los primeros tragos estará usted dando de volteretas como si lo chacamotearan mejor tómese su cerveza yo sé lo que le digo allá afuera seguía oyéndose el batallar del río el rumor del aire los niños jugando parecía ser aún temprano en la noche el hombre se levantó se había ido a asomar una vez más a la puerta y había vuelto ahora venía diciéndome otro tanto resulta fácil ver las cosas desde aquí meramente traídas por el recuerdo donde no tienen parecido ninguno pero a mí no me cuesta ningún trabajo seguir hablando de lo que sé tratándose de Lubina allá viví allá dejé la vida fui a ese lugar con mis ilusiones cabales y volví viejo y acabado y ahora usted va para allá está bien me parece recordar el principio me pongo en su lugar y pienso mire usted cuando yo llegué por primera vez a Lubina pero me permite que me tome su cerveza veo que usted no le hace caso y a mí me sirve de mucho me alivia siento como si me enjuagaran la cabeza con aceite alcanforado bueno le contaba que cuando llegué por primera vez a Lubina el arriero que nos llevó no quiso dejar ni siquiera que descansaran las bestias en cuanto nos puso en el suelo se dio la media vuelta yo me vuelvo espera no vas a dejar ceste a tus animales están muy aporreados aquí se fregarían más mejor me vuelvo y se fue dejándose caer por la cuesta de piedra cruda espoleando sus caballos como si se alejara de algún lugar endemoniado nosotros mi mujer y mis tres hijos nos quedamos allí parados en la mitad de la plaza con todos nuestros ajuares en los brazos en medio de aquel lugar donde solo se oía el viento en esa maldita plaza sin una sola hierba para detener el aire allí nos quedamos entonces yo le pregunté a mi mujer en qué país estamos Agripina Agripina en qué país y ella se alzó de hombros bueno si no te importa ve a buscar donde comer y donde pasar la noche aquí te aguardamos ella agarró al más pequeño de sus hijos y se fue al atardecer cuando el sol alumbraba solo las puntas de los cerros fuimos a buscarla anduvimos por los callejones de Lubina hasta que la encontramos metida en la iglesia sentada mero en medio de aquella iglesia solitaria con el niño dormido entre sus piernas ¿qué haces aquí Agripina? entré a rezar ¿para qué? ella se alzó de hombros allí no había a quien rezarle era un jacalón vacío sin puertas nada más con unos socavones abiertos y un techo resquebrajado por donde se colaba el aire como por un sedazo ¿dónde está la fonda? no hay ninguna fonda ¿y el mesón? no hay ningún mesón ¿viste a alguien? ¿vive alguien aquí? sí allá enfrente unas mujeres las sigo viendo mira allí tras las rendijas de esa puerta veo brillar los ojos que nos miran han estado asomándose para acá míralas veo las bolas brillantes de sus ojos pero no tienen que darnos de comer me dijeron sin sacar la cabeza que en este pueblo no había de comer entonces entré aquí a rezar a pedirle a Dios por nosotros ¿por qué no regresaste allí? te estuvimos esperando entré aquí a rezar no he terminado todavía Padre nuestro que estás en los cielos ¿qué país es este Agrippina? sacrificado sea tu nombre vénganos tu reino aquella noche nos acomodamos para dormir en un rincón de la iglesia detrás del altar desmantelado hasta allí llegaba el viento lo estuvimos oyendo pasar por encima de nosotros con sus largos aullidos lo estuvimos oyendo entrar y salir por los huecos socavones de las puertas golpeando con sus manos de aire las cruces del viacrucis unas cruces grandes y duras hechas con palo de mezquite que colgaban de las paredes a todo lo largo de la iglesia amarradas con alambres que rechinaban y rechinaban a cada sacudido del viento como si fuera un rechinar de dientes los niños lloraban porque no les dejaba dormir el miedo y mi mujer tratando de retenerlos a todos entre sus brazos abrazando su manojo de hijos y yo allí sin saber qué hacer poco antes del amanecer se calmó el viento después regresó pero hubo un momento en esa madrugada en que todo se quedó tranquilo como si el cielo se hubiera juntado con la tierra aplastando los ruidos con su peso se oía la respiración de los niños ya cansada oía el resuello de mi mujer ahí a mi lado ¿qué es? ¿qué es qué? eso el ruido ese es el silencio duérmete descansa un poquito que ya va amaneciendo pero al rato oí yo también era como un aletear de murciélagos en la oscuridad muy cerca de nosotros de murciélagos de grandes alas que rozaban el suelo me levanté y se oyó el aletear más fuerte como si la parvada de murciélagos se hubiera espantado y volara hacia los agujeros de las puertas entonces caminé de puntitas hacia allá sintiendo delante de mí aquel murmullo sordo me detuve en la puerta y las vi vi a todas las mujeres de Lubina con su cántaro al hombro con el reboso colgado de su cabeza y sus figuras negras sobre el negro fondo de la noche ¿qué quieren? ¿qué buscan a estas horas? vamos por agua las vi paradas frente a mí mirándome luego luego como si fueran sombras echaron a caminar calle abajo con sus negros cántaros no no se me olvidará jamás esa primera noche que pasé en Lubina ¿no cree usted que esto se merece otro trago? aunque sea nada más para que se me quite el mal sabor del recuerdo me parece que usted me preguntó cuántos años estuve en Lubina ¿verdad? la verdad es que no lo sé perdí la noción del tiempo desde que las fiebres me lo enrevesaron pero debió haber sido una eternidad y es que allá el tiempo es muy largo nadie lleva la cuenta de las horas ni a nadie le preocupa como van acomodándose los años los días comienzan y se acaban luego viene la noche solamente el día y la noche hasta el día de la muerte que para ellos es una esperanza usted ha de pensar que le estoy dando vueltas a la misma idea y así es señor porque déjeme decirle que en Lubina viven los puros viejos y los que pues los que todavía no han nacido como quien dice y mujeres sin fuerzas casi trabadas de tan flacas los niños que han nacido allí se han ido apenas les clarea el alba y ya son hombres como quien dice pegan el brinco del pecho de la madre al azadón y desaparecen de Lubina así es allí la cosa solo quedan los puros viejos y las mujeres solas o con un marido que anda donde solo dios sabe donde vienen de vez en cuando como las tormentas de que le hablaba se oye un murmullo en todo el pueblo cuando regresan y como un gruñido cuando se van dejan el costal del bastimento para los viejos y plantan otro hijo en el vientre de sus mujeres y ya nadie vuelve a saber de ellos hasta el año siguiente y a veces nunca es la costumbre allí le dicen la ley pero es lo mismo los hijos se pasan la vida trabajando para los padres como ellos trabajaron para los suyos y como quien sabe cuantos atrás de ellos cumplieron con su ley no quiere probar la cerveza verdad pues le decía mientras tanto los viejos aguardan por ellos y por el día de la muerte sentados en sus puertas con los brazos caídos movidos solo por esa gracia que es la gratitud del hijo solos en aquella soledad de lubina un día traté de convencerlos de que se fueran a otro lugar donde fuera buena la tierra la tierra no faltará modo de acomodarnos en alguna parte el gobierno nos ayudará ¿Dices que el gobierno nos ayudará, profesor? ¿Tú conoces al gobierno? ¡Sí! Nosotros también lo conocemos Da esa casualidad De lo que no sabemos nada es de la madre del gobierno Yo les dije que era la patria Ellos movieron la cabeza diciendo que no Y se rieron Fue la única vez que he visto reír a la gente de Lubina Pelaron sus dientes molenques y me dijeron así No, si el gobierno lo que no tiene es madre Y tienen razón El señor ese solo se acuerda de ellos Cuando alguno de sus muchachos Ha hecho alguna fechoría acá abajo Entonces Manda por él hasta Lubina Y se lo matan De alguien más No saben si existen Ah, tú nos quieres decir que dejemos Lubina Porque según tú Ya estuvo bueno de aguantar hambre sin necesidad ¿Verdad? ¿Verdad? Pero si nos vamos ¿Quién se llevará a nuestros muertos? Ellos viven aquí Y no podemos dejarlos solos Hoy en ese viento Él acabará con ustedes Dura lo que debe de durar Dura lo que debe de durar Es el mandato de Dios Malo cuando deja de hacer aire Cuando eso sucede El sol se arrima mucho a Lubina Se arrima Y nos chupa la sangre Y la poca agua que tenemos en el peñejo El aire hace que el sol se esté allá arriba Así es mejor Vamos a ver No Ya no les volví a decir nada Me salí de Lubina Y no he vuelto ni pienso regresar Pero mire Las maromas que da el mundo Usted va para allá ahora Dentro de pocas horas Tal vez ya se cumplieron 15 años Que me dijeron a mí lo mismo Usted va a ir a San Juan Lubina En esa época Tenía yo mis fuerzas Estaba cargado de ideas Usted sabe que a todos nosotros Nos infunden ideas Y uno va con esa plasta encima Para plasmarla en todas partes Pero en Lubina No cuajó eso Hice el experimento Y se deshizo San Juan Lubina San Juan Lubina Me sonaba a nombre de cielo Aquel nombre Pero aquello es el purgatorio Un lugar moribundo Donde se han muerto Hasta los perros Y ya no hay quien le ladre Al silencio Pues en cuanto uno se acostumbra Al vendaval Que allí sopla No se oye Sino el silencio Que hay en todas las soledades Y eso acaba con uno Míreme a mí Conmigo acabó Usted que va para allá Comprenderá pronto Lo que le digo ¿Qué opina usted Si le pedimos a este señor Que nos matice unos mezcalitos? Con la cerveza Se levanta uno a cada rato Y eso interrumpe mucho la plática ¡Camilo! Oye Camilo Mándanos unos mezcales Pues sí Como le estaba yo diciendo Pero no dijo nada Se quedó mirando Cómo avanzaba la noche El chapoteo del río Contra los troncos De los camichines Y el griterío Ya muy lejano De los niños Por el pequeño cielo De la puerta Se asomaban las estrellas El hombre Que miraba A los comegenes Se recostó Sobre la mesa Y se quedó dormido El Instituto Nacional de Bellas Artes Y Radioeducación Y Radioeducación Presentaron La adaptación radiofónica Del llano en llamas De Juan Rulfo Hoy con el cuento Lubina Por orden de aparición Las voces de Salvador Sánchez Ernesto Gómez Cruz Marta Aura Armando de León Y Antonio Miguel Asistencia técnica Álvaro Mejía Efectos Víctor Hugo Cabrera Musicalización Ricardo Pérez Monfort Asistencia general Susana Vivanco Realización técnica Antonio Bermúdez Altyazı M.K.